Don Serafín Quero, que es todo un artista en todos los sentidos, porque además de que somos todos unos amantes del vino, pues él también escribe sobre ello fenomenal, ha dado clases en Alemania, ha estado por todo el mundo y ahora recopila en este libro Los Ríos del Vino, que está muy documentado, incluso menciona a Gasset, que ahora él nos lo contará y tiene frasión muy curiosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Los artistas me llenan de satisfacción, pero bueno, cada uno en su materia y en su oficio suele hacer lo mejor posible y os traslado de artistas también a vosotros. Sigo en Alemania dando clase y en Alemania hay la parte de la uva Riesling, que es una de las mejores blancas del mundo. Ortega Gasset fue un personaje muy admirado por todos los alemanes y por su filosofía y sus libros. Dio muchas conferencias y tanta fue la admiración que le han dedicado, han hecho un cruce de dos uvas alemanas, la Siger Reb y la Riesling, y le han puesto el nombre de Ortega en honor del filósofo, Ortega Gasset. Este vino se presentó en un congreso gastronómico en Hanofa en el año 1954. Desde entonces se viene haciendo, es un vino que está bastante rico, muy bueno, yo lo tengo en mi casa y es el homenaje de Alemania, entre los muchos que le hicieron, el mundo del vino alemán a don José Ortega Gasset, muy literario. Pero en ese es su libro, ¿cuántos ríos se mencionan? Aquí vienen todos los ríos del mundo, todos, todos donde hay vino. Los que no se cultivan vino, pues no figuran, figura hasta el Guadalmedina de aquí de Málaga, que ya era complicado meter el Guadalmedina que apenas tiene agua. Pero bueno, como es el vino, el río nace en los montes y los vinos de Málaga se conocían en Inglaterra como el vino de los montes, pues tenemos aquí el Guadalmedina como el río de los montes y ya hablamos del vino de Málaga, que se está haciendo unos tintos extraordinarios sobre Don Ronda. Y están todos, están todos los de España, donde hay vino, todos los de Francia, Alemania, está el Danubio, está Australia, está Chile, está América, prácticamente, hasta Tailandia, que hay un río que llaman Fraya, cuyos islotes son los viñedos y los tailandeses colgados cogen el vino y hacen el vino con una ova que llaman Málaga. Y luego está un vino australiano, una que llama el Barossa Valley, que se llama así porque un general inglés que luchó contra Napoleón en Chiclana, en el 1811, vencieron a Napoleón en la playa de la Barossa, de Chiclana, Cádiz, y este general cuando se fue a Australia, en el 1847, aquel valle donde él vivía y cuyos vinos bebía, le puso el valle de la Barossa, y se conoce como Barossa Valley. Curiosidad que Chiclana, un inglés, la llevó hasta Australia, y como digo, todos los vinos del mundo, y no solamente hablo del vino que se cultiva en esos ríos, sino de toda la historia en torno a ese río, tanto literaria como política, gastronómica, cultural, artística, todo lo que he podido, he ido metiendo ahí, el Tajo, por ejemplo, es la historia de España, los dos ríos que son la historia de España son el Tajo y el Duero, uno por Castilla y el otro por los Visigobos. Bueno, hemos visto muy interesados a los de La Rioja, que hoy estamos en la jornada gastronómica en Santiago, lo he visto muy interesado en su libro, de hecho, usted lo ha estado documentando. Ya, pues yo se lo agradezco que se interesen, yo también me intereso mucho por sus vinos, los vinos de La Rioja, desde siempre, ya no, pero antes los únicos vinos famosos fuera de España eran el Jerez y La Rioja. La Rioja es quizás, de los grandes vinos del mundo, está La Rioja, junto con el Vega Sicilia, y los vinos de La Rioja se pueden medir con los más grandes Chateau de Burdeos. Ahora ya tenemos el Duero, en fin, el mundo del vino ha cambiado mucho y en toda España se hacen vino estupendo, Málaga incluida en la Serranía de Ronda. Bueno, tiene usted aquí un poema que ha leído usted anteriormente, que me gustaría que lo leyese a cámara también, porque me ha parecido muy simpático. También es verdad que en este libro yo lo que hago es, toda la poesía que ha habido sobre ese río, que hay muchísima, pues he querido meterla. Por ejemplo, en Guadalquivir hay poemas increíbles, desde Machado, el Tajo también tiene mucho, hay una égloga de Fran Luis de León, en la cual augura lo que le pasará a España por haber tenido amores con la cava, la hija de don Julián, en el Guadalete. Solo cuenta Fran Luis de León que hace protagonista al Ebro, perdón, al Tajo, contándolo. Y en el Ebro lo que hago es que he incluido un poema del poeta Rafael Sánchez Mazas, que como quiere que lo lea, pues lo voy a leer, dice así, dice, habla el río, el Ebro de sí mismo, dice, por no llenarme de frío y de hastío en Reynosa, origen mío, he dado en meterme a río, por la línea castellana y la tierra aragonesa, por la solana alavesa y la ribera riojana, por Navarra tuledana, más abajo de Sangüesa, y como me da la gana, por la tierra catalana y a Tortosa y a otra cosa. Es muy divertido y simpático este poema, pero luego, por ejemplo, estos son... Pero ella con lo del champán me sorprendió, con su libro del champán, porque sí que relató anécdotas muy divertidas, que nos ríamos mucho. Una de ellas era la de Cocosanel. Cocosanel, esta señora, le preguntaron una vez, ¿usted cuándo bebe champán? Y dijo ella, yo bebo champán solamente dos veces. Una cuando estoy enamorada y otra cuando no lo estoy. O sea que todo el día se lo pasaba el champán. Fíjate lo que decía Gerardo Diego sobre el Duero, que es precioso, río Duero, río Duero. Nadie a acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Qué manera más hermosa de definir un río como una estrofa de agua eterna, perenne, hasta que desemboca. Y así está todo el libro, el poema. El vino es cultura y usted no lo demuestra en este libro realmente la cultura del vino. Yo por eso me he dedicado a eso, al vino como cultura, el vino como hilo conductor de toda la cultura humana. El vino, decía Tucídides, un autor griego, que los pueblos mediterráneos salieron de la... o accedieron a la civilización cuando empezaron a cultivar el aceite y el vino como liberación o como cultura. Bueno, hablar aquí del vino en Grecia y de Baco y de Dioniso sería... Por cierto, hablando que ya que estamos en Marbella, hubo un autor granadino llamado Rodrigo de Ardila, al cual Cermantes se admiraba, eran de su época. Este escribió un libro que es un puro disparate, porque en aquella época ya con América conquistada, el libro se llama Baco. Baco, resulta que él hace venir a Baco de América, Baco que es todo Grecia y Roma, lo hace venir de América hasta España. Un disparate puro, pero al llegar a España Baco se deleita probando todos los vinos de España. O sea, esto le sirve al autor para hablar de todos los vinos de España y ahí habla también de los vinos de Marbella que se hacían y estaban muy ricos. Como nos encanta hablar con usted, cuánta cultura nos transmite y cosas tan bonitas de todas sus experiencias a lo largo de sus años y de su vida, que es maravilloso escucharlo. Bueno, pues yo a vosotros, muchas gracias. Me abruman, me abruman ustedes con tanto elogio, pero bueno, encantado y a vuestra disposición. De verdad, que es encantador. Muy bien. Y que seguiremos fomentando la cultura con sus libros y leyendo sus libros, que ahora espero que me dedique uno. Muchísimas gracias. Gracias.